Bienvenidos a un nuevo video de System Insights. Hace un tiempo que no paso por aquí. Hace un tiempo que estoy bastante retirado de la tecnología porque, bueno, me estoy enfocando mucho ahora en este tiempo que vivo en Estados Unidos y que hay elecciones y demás, mucho en el tema de la política. Estoy dedicándole mucho tiempo a mi podcast, como pienso digo, porque, no sé, creo que es una forma mucho más fácil de crear contenido. No tengo que estar editando, no tengo que estar haciendo una serie de cosas que en el canal, en este canal, pues tengo que hacer. Y claro, entre el trabajo y el tiempo que no tengo, es mucho más fácil hacer un podcast que, como pienso digo, que lo pueden encontrar en comopiensodigo.com y en todas las plataformas de podcasting, no es que hable de política. Yo hablo de muchas cosas, pero son episodios de cinco minutitos o seis minutitos. Rara vez llegan los diez minutos. Entonces es algo que es muy rápido llegar, grabar y listo. Entonces por eso que también estoy un poco perdido. Y para ser honesto, también, porque tengo que ser honesto, estoy muy quemado con la tecnología. O sea, yo esa pasión que tenía por la tecnología hace unos años atrás, ya no es tan, tan, tan así. Entonces no veo, no veo nada interesante, no veo nada que me apasione. De hecho, tecnología al día de hoy, en el 2024, básicamente es IA. Estoy mostrando de la IA, inteligencia artificial para aquí, inteligencia artificial para allá, y también estoy muy, muy quemado de eso. Fíjense si es así, que yo tengo un iPhone 14 Pro Max. Este no tiene, o no va a tener tampoco, toda esta historia de Apple Intelligence. Fíjense si es así, que este lo voy a tener, por lo menos, fase de cinco años, para no tener toda esa historia del Apple Intelligence. Que al final lo voy a tener que tener, lo voy a tener que tener, qué feo. O sea, que al final lo voy a tener en el Mac Mini, porque, o sea, tengo que actualizar el Mac Mini, el Mac Mini que tengo es un M1, el M1 va a tener soporte para Apple Intelligence, y bueno. Pero en el teléfono, no, no pienso actualizarlo. Y una de las razones es por eso. Porque no quiero tener tanta inteligencia artificial dándome vueltas. La verdad que no. Entonces, al final, o escuchas podcast de tecnología, y es básicamente lo mismo. Y no hay nada nuevo. Llevo un buen tiempo sin usar Linux en mi escritorio, o sea, como sistema operativo en el día a día. Lo tengo. Tengo una laptop viejita con Linux instalado. Pero igual, veo las cosas en Linux y no me apasiona nada. No me da más atención nada. Que si la última versión de Plasma, espectacular, muy chula, pero no me aporta nada. A ver, entiéndame. Cuando digo esto, que no me aporta nada, me refiero a que no me aporta en cuanto a hype. No me aporta en cuanto a emoción. Decir, wow, lanzaron esto espectacular, vamos a usarlo. No. Nada. Nada. Han salido escritorios nuevos en Linux que es exactamente lo mismo que todos los demás. No hay nada, nada, nada que me llame la atención. Si vamos al mundo de la telefonía, lo mismo. Bueno, de hecho, todos esos canales que yo seguía de tecnología, que hablaban de teléfonos móviles, todo eso los eliminé. No sigo ninguno. Porque estás viendo que si Xiaomi, que si Huawei, que si Samsung saca un teléfono cada cinco minutos, que si Apple. Es que de hecho, yo ya estoy en un punto en que quisiera que Apple lanzara un iPhone cada dos, tres años. Porque todos los años, la misma historia, y no terminan de lanzar el iPhone de este año y están hablando del que viene. O sea, el 16 todavía no ha salido y están hablando del 17. Entonces, de verdad, es que es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y al final del día, al final del día, no hay nada absolutamente apasionante para mí. Estoy hablando de mí como persona. ¿Ok? Entonces, nada, en resumen, eso es lo que está pasando. Estoy quemado con la tecnología, estoy dedicado a otros temas, a otros temas que a lo mejor a alguien que esté ganando me interesan, en que por supuesto no voy a traer aquí. Y por eso estoy ausente. Pero, pero, hoy les voy a mostrar algo, algo sencillito, no es nada del otro mundo, pero que a lo mejor a alguien interese y lo puede usar. A ver, yo he probado, para hacer un backup de todos mis datos, yo he probado todo tipo de servicios, casi todo tipo de servicios. Entre los más populares, por supuesto, he probado Google Drive, OneDrive, Dropbox, todo eso. Y en el Mac, ninguno de ellos termina de convencerme. No sé, es algo que no, que no me funciona bien con ellos. Sin embargo, el que sí vengo usando ya hace un tiempo, que al final fue con el que me quedé, es Mega. Mega.nz. Mega, que era, fue el servicio que creó el Kingdom Come este, que al final todo eso cambió, porque estaba metido a un preso, por lo que sea, bla, bla, bla. Y la compañía se separó, o lo que sea. Desde entonces, para mí, Mega es uno de los mejores proveedores, o menos modos de servicios para alojar archivos, en lo personal. Y eso, que yo no exploto ni la mitad de las cosas que tienen, que se pueden encontrar en la web de Mega. Yo no exploto. Lo mío es simplemente sincronizar ficheros del ordenador a la nube y se acabó. Y Mega, voy a mostrar por aquí, tiene un cliente de escritorio muy chulo, muy chulo, sencillito, que te da los temas, o sea, las cosas básicas, información básica. Tú vas a ver aquí todas las transferencias, cuánto espacio de almacenamiento tiene. Yo pago alrededor de 10 dólares, casi 11 dólares, por dos tera. Y espectacular. O sea, como pueden ver, tengo un 42%, no me hace falta mucho más, y creo que es un precio bastante razonable para el servicio, que es bastante bueno. ¿Ok? Entonces, estoy contento. Y ahora, Mega lanzó, que es lo que les voy a enseñar en este video, una VPN, que viene incluida en esta suscripción que estoy pagando de 10 dólares y tanto. O sea, básicamente, me sale gratis, entre muchas comillas. Que es esta que está aquí, que es Mega VPN. Un cliente sencillito, lo tengo tanto aquí en el Mac como en el iPhone, y está muy, muy bien. Por ejemplo, servidores, puedo escoger, por supuesto, uno de Estados Unidos, de la costa este. Yo estoy en el centro de Estados Unidos, también me da la opción de la costa oeste. Me da las dos opciones. Me da la opción, por supuesto, de España, México, Canadá, este y oeste, Francia, Alemania, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda. O sea, tengo varias opciones para escoger. Y si selecciono, por ejemplo, España, y le doy a conectar, verán que se conecta súper rápido. Súper rápido. Y la conexión es bastante buena. Como pueden ver aquí, o sea, por ejemplo, vamos a ver si vamos a entrar algo. Vamos a... Vamos a descargar juntos. O sea, como pueden ver, la IP que estoy usando aquí es una IP española. Supongo. No, no vamos a sentir. Este IP que está aquí. Esto, vamos a ver. Aquí me dice Barcelona. Una IP de Barcelona. Como ven, la conexión va bastante bien, va bastante rápida. No tiene ningún problema. Vamos a entrar a Ubuntu. Ojo, yo tengo ahora mismo aquí en casa un giga. Un giga simétrico de conexión. Porque yo, todos mis servicios web, mi instancia de Mastodon, mi podcast, mi página web, mi newsletter. O sea, todo lo que tengo ahora mismo disponible en internet, todo, 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 lo tengo en unos servidores en casa. Me compré unos más mini del 2012. Las actualizé. Y los tengo ahora mismo aquí delante de mí, haciendo de servidor. Mi servidor está en casa. Entonces, yo tengo un giga de subida y bajada para que la conexión no tenga problemas. Entonces, esto, ¿qué cosa es? Las cookies, los tracking y las marcas, los parios. Ok. Como pueden ver, funciona bastante rápido. Vamos a cargar Ubuntu. Vamos a cargar Ubuntu. Hay que cargar Ubuntu de Stop para ver qué tanto. El cliente está por aquí de mega. A ver qué tanto se demora esto. Ok. Vamos a ir para acá. Aquí. Esta, el LTS 5.8 GB. Vamos a descargar. Ok. Descargar Ubuntu. Pum. Y está bajando. Miran la velocidad que pueden ver aquí. 24 MB. Está bastante bien. 25 MB. 26. 27. 29. Va subiendo poquito en poquito. O sea. Está bastante bien. Para hacer una VPN. Funciona bastante, bastante bien. Va subiendo. 68. 88. 113. 119. 127. Está bastante, bastante bien. Vamos a cancelar porque al final yo no voy a cargar esto. Y ya. No tiene muchas más opciones. Aquí en los settings puedes ver lo típico de tu cuenta. No sé qué más. Ahí tengo mi correo. No voy a mostrarlo. Pero básicamente eso es todo. Y viene incluido con el servicio, como digo, de mega. Ya que estoy pagando. Que está muy, muy bien. Voy a desconectar. ¿Listo? Ya se desconectó. Que si no VPN. Que si no sé cuántos VPN hay por ahí. Es verdad. Ojo. Hay un problema. Que es el problema de siempre. Voy a poner para aquí la cámara. Y es el tema de que. Si no usamos VPN. O alguna cosa tengamos más control. Yo no sé qué va a hacer mega con mis datos. Ellos dicen. Tun, 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 tun. En sus. Mira esta pieza. Vamos a sacar. Vamos a sacar los globitos por cada 12. Esto dice. Esto dice que. Esto son las cosas de Apple. A ver. Bueno. Ahí está. Los globitos. Hay otra más. No me acuerdo que tú con los otros gestos. Porque haces así. Ahí está. En fin. Que esto dice. Que ellos te respetan tus datos. Y que no comparten tus datos. Ni vendrán tus datos. Bla, bla, bla. Pero es lo que tiene usador una VPN. De una de estas compañías. Cualquiera que sea. Que al final del día. Tú no. Tú no sabes. Realmente. Qué hacen con esa información. Entonces. Hay que confiar. Pero. Ya ven. Funciona muy bien. Yo. Normalmente no la uso. Yo no soy de usar VPN. O sea. Donde único he usado VPN. O sea. Cuando único he usado. Es porque he tenido que. Por ejemplo. Algún servicio. Que se yo. La Indicar. Que en Estados Unidos. No se puede ver online. Con VPN. Por ahí entra. O sea. Que no uso VPN. Para nada raro. Es a lo que me refiero. Entonces. En fin. Pero. Si. Estás buscando un buen proveedor. De. Archivos en la nube. Para guardar tus cosas. Y además quieres VPN incluida. Creo que Mega. Es una. Muy. Muy. Buena opción. Entonces nada. No quería dejarlos abandonados por aquí. Los suscriptores. Yo veo que todo el día se suscribe alguien. Al canal. No sé por qué. Porque hace rato no pongo nada. Y no quiero dejarlos abandonados. Así que. Si todavía sigues ahí. Muchas gracias. Voy a ver si. Si creo más contenido. Mira. Sobre todo con el tema este de los servidores. También. Es algo que la gente me interese. Me estoy metiendo mucho en el mundo del self-hosted. O sea. Tener todo auto-alojado. Y. Y tengo todo auto-alojado de hecho. Entonces a lo mejor esto. A alguien le puede interesar. Y por ahí puedo crear un poco de contenido. Pero nada. Mientras tanto. Hasta un próximo video. Chao. 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 Chao.